Hoy vamos a ver un par nuevo sumamente divertido, el Gob Stomper en una edición pero espectacular. Mischief, la marca que ha hecho tenis bastantes polémicos, como el de Satanás, el de Jesús, el Wavy Baby, luego el otro Super Normal que parecía un Air Force One. Bueno, sacaron un Gob Stomper hace unos meses en colaboración con Jimmy Fallon, que era un par de skate que tenía varias capas que uno podía desgastar y se iba revelando varios colores. Y resulta que están por salir la edición Sour, la edición Ácida, vean qué caja más loca. Pues como ven por ahí ustedes dice Unreleased, vean qué caja más cool, del otro lado tenemos el piecito característico de Mischief. Abramos y descubramos qué tal. La caja está muy bonita, tenemos por acá, nos recibe un poster que abrimos y vemos el Gob Stomper edición Sour, como lo ven por ahí. Dice Scuff Me, por supuesto. Y del otro lado tiene varias ilustraciones de cómo puede quedar, depende del desgaste que le hagas. Se supone que este par es para skate, ajá. No sé realmente cuánta gente patina este par. Pero en principio, uno patina este par, lo desgasta y se van revelando las diferentes capas de color. Y aquí lo que tengo y les voy a mostrar hoy es la edición Sour, la edición Ácida. Como la ven ahí en la toma lateral, está muy cool, los detalles espectaculares. Vean este piecito, o sea, increíble. Ya se los voy a mostrar con detenimiento, aquí tenemos el otro. Y también vienen cordones adicionales, ahí tenemos laces o agujetas en color verde neón. La caja está espectacular, como la ven, muy ácida. A ver, pongamos todo esto a un lado. Por acá tenemos uno de los detalles que más me gustan. Vean, se ve el piecito de Mischief ahí cortado, me parece increíble. Y ojo a las suelas, que es como hipnotizante. Ahí tenemos también el piecito de Mischief, como lo vemos ahí en la toma lateral. Y vemos el verde neón y también el morado. Muy loco. Y como lo pueden ver, tenemos una base de gamusa negra, que tiene un montón de capas de color debajo de esta gamusa negra, que con el desgaste se van revelando. ¿Cuáles colores tienes? Pues aquí lo revelan. De este lado de la suela, de la entresuela, podemos ver todos los colores que tiene este par. Tiene varios tonos de verde y termina en un morado. Pues claro, esta es la edición sour, la edición ácida. Los Gulp Stoppers, que son estos confites que les pongo por acá en la pantalla, eran aquellos dulces enormes. Que uno duraba meses comiéndose, porque pues no es tan fácil, son durísimos y uno los tiene que chupar y chupar y chupar, hasta que eventualmente pues las capas se van revelando. El original Gulp Stomper era una colaboración con Jimmy Fallon. Este simplemente es como la versión 2, la continuidad. Por acá en la lengüeta podemos ver los tres signos de exclamación, muy característico de Mischief. Del otro lado acá en la plantilla tenemos el logo de Mischief. También se ven todos los colores que revela la entresuela. Tenemos el piecito ahí en el pull tab. Vemos como todo su upper es negro, de hecho que por acá tiene un detalle que se le cuela, que es como transparente. Me parece muy, muy bonito. Piecito de Mischief, por acá es el nombre de la marca. En el costado interno también se ve muy, muy similar. Me gusta mucho el frente, tiene muchísimo detalle. Vemos por acá también como tiene un mudguard de goma. Esto es de goma que vemos por acá. Al reverso de la etiqueta vemos como dice Mischief, dice Sour Edition por ahí. Y la plantilla es demasiado cool también. Al igual que en la versión anterior tenemos una plantilla súper divertida con el piecito de Mischief. Aquí en este caso repetido con los colores de la edición Sour. Y del otro lado pues una espuma amarilla que es sumamente cómoda. Este par es muy resistente, tiene un montón de capas. Acá les pongo un par de tomas del video de desgaste que yo hice del pasado. Pero bueno, ya vamos a ver cómo queda este desgastado. Ustedes ya lo verán en un rápido corte del video. Antes de mostrarles, por acá tengo un nuevo americano. Este par queda True to Size. Yo considero que uno puede comprar la talla que pues suele vestir. Yo suelo vestir nuevo americano en la mayoría de marcas. Y este me quedó fenomenal. Salen a la venta el 6 de diciembre únicamente por el app de Mischief. Se los voy a dejar aquí en las descripciones para el que lo quiera conseguir. Está muy cool. El que se quedó con las ganas del Gob Stomper original. Pues esta sería una segunda oportunidad para que consigan el otro color que está bastante cool. En cuanto a sus materiales, están muy buenos. Es muy resistente y sumamente cómodo. Es muy limitado. Va a salir a la venta por $190 dólares. ¿Cómo lo consiguen? Pues como les digo, ahí en las descripciones les dejo el enlace para que se bajen la aplicación de Mischief. Y puedan participar por el derecho de compra el 6 de diciembre. Que es el día que salen a la venta. Dicho eso, vamos a ver cómo quedan desgastados. ¡Suscríbete al canal! Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Si les gusta más esta versión o la anterior. Los leo amigos. Déjenle un like al video si les gustó. Para los nuevos por acá, suscríbanse para que no se pierdan contenido sabroso. Por acá les queda mi Instagram para outfits y demás. Y sin más, les mando un besito. Cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!